como estamos el día de hoy le tenemos a ustedes una casa en remate aquí en aqualina que tenemos en esta casa tenemos parqueo de esta manera aquí podemos poner prácticamente dos carros hasta el fondo aunque la parte del fondo es el tercer cuarto a construir y tenemos aquí pues la fachada son actualmente dos cuartos un baño sala amplia cocina amplia vamos a explorarla esta propiedad está en remate aqualina quiero que la vean lote de 600 metros cuadrados y tenemos el espacio de la sala aquí tenemos el espacio del comedor algunas personas pueden decir oye tú sabes que yo quito esta pared y hago un solo espacio grande para que para que lo vean lo puedan unir aquí tenemos el área de la cocina igual sigue siendo grande en una casa de remate ha estado aquí prácticamente desocupada un buen rato así que por eso la tenemos en remate para ustedes la cocina tenemos los panes eléctricos puertas salidas a lavandería exterior lote de 600 metros cuadrados como le había comentado ustedes y lo tenemos vamos a explorar los cuartos y vamos a ver la parte más interesante que yo digo que la casa ofrece y es aquí donde hay que aprovechar estos remates amigos cuartos secundarios bastante amplios bastante amplios comparados con lo que se ofrece hoy por casas nuevas tenemos el baño y el otro cuarto secundario para que lo vean completo importante de la casa para remodelar y entrar de salida a pintarla toda completa por dentro y por fuera darle el color nuevo fresco tranquilo y la casa inmediatamente va a cambiar barrer trapear y comenzar a dar los toques lo que más me gusta de esta casa y lo que pienso que es la gran ganancia para ustedes en este espacio de aquí es el acceso al cuarto principal si usted abre esa puerta te va a llegar a este espacio y desde el cuarto principal que ya está montado tiene su techo aquí en este espacio es donde usted entraría el cuarto verdad este espacio que va aquí esto que va aquí sería lo del baño y todo este espacio sería para el cuarto principal que hay que hacer aquí aquí hay que hacer cosas sencillas que montamos una pared aquí le ponemos la ventana en el centro igual que este lado montamos una segunda pared y si usted decide ponerle otra ventana pues eso ya es cuestión de usted así que usted tiene un cuarto principal tiene un cuarto principal montando dos paredes un cielo raso le pone baldosas y arma su baño así que usted entra en esta propiedad de remate y queda con una casa de tres habitaciones dos baños muy buena todo lo que queda de patio todo lo que queda de patio la mitad del lote prácticamente así que bueno amigos ese es el remate del día de hoy llámenme al 69815000 para que vengan a ver esta casa puedan aprovechar el remate veamos el mejor precio posible que le podamos conseguir y resumiendo actualmente dos habitaciones un baño sala comedor cocina recomendaciones para para esta casa pintarla toda por dentro por fuera venera a barrer la trapear la el tercer cuarto con su baño el cuarto principal hay que montar dos paredes dos ventanales cielo raso piso y montar el baño y usted tiene una casa grande completa que ya no se pueden conseguir estos espacios por el precio del remate así que me contactan 69815000